Muchos autos para escoger. Uy, está abierto y con los cristales abajo. Sin alarma, sin bastón y sin cortocorriente. Muy fácil. Y hasta dejó la llave pegada. Gracias por el regalito, eh. Siete de cada diez vehículos robados no contaban con medidas adicionales de seguridad. Si no lo cuidas, Robastiano se encarga. Auto protegido vale por dos. Procuraduría General de Justicia. Gobierno de Jalisco. Miren nada más. ¡Qué afortunado soy! ¡Guau! Esto es mucha tentación. La cosa se está poniendo buena. Este es el mejor de todos. Y además tiene regalitos. Seis de cada diez vehículos robados tenían accesorios ostentosos. Si no lo cuidas, Robastiano se encarga. Auto protegido vale por dos. Procuraduría General de Justicia. Gobierno de Jalisco. Robastiano sigue buscando sus regalitos en la calle. ¡Ay, qué afortunado soy! ¡Un auto con computadora! Robastiano no desaprovecha las oportunidades. ¡Qué bonito estéreo! ¡Es muy caro! ¡Y ahora es mío! ¡Ay, qué buen día de trabajo! ¡Un auto en un lugar oscuro con laptop, celular, estéreo y hasta un reproductor MP3! ¡Gracias por el regalito! Seis de cada diez vehículos robados tenían accesorios ostentosos. Si no lo cuidas, Robastiano se encarga. Auto protegido vale por dos. Procuraduría General de Justicia. Gobierno de Jalisco y Corporaciones de Seguridad. Alguien vigila todos los autos de nuestra ciudad. ¡Tengo mucho para escoger! Él es Robastiano, ladrón de profesión. ¡Siempre listo para la acción! Y Robastiano se aprovecha de tus descuidos. ¡Un automóvil mal cerrado y con los cristales abajo! ¡No tiene alarma ni cortacorriente! ¡Perfecto! ¡Ay, qué detalle! Se les olvidaron las llaves en el auto. ¡Gracias por el regalito! Siete de cada diez vehículos robados no contaban con medidas adicionales de seguridad. Si no lo cuidas, Robastiano se encarga. Auto protegido vale por dos. Procuraduría General de Justicia. Gobierno de Jalisco y Corporaciones de Seguridad.